Hablamos de los camioneros, el caso del chileno, el camionero que dio positivo al COVID-19, bueno, eso encendió las alarmas y hizo que cambiaran el protocolo. Desde DINATRAN, desde el Ministerio de Salud, de todas las instituciones involucradas, le están prestando mayor atención a este grupo de trabajadores, sobre todo porque estamos hablando de gente que pasan de una frontera a otra, hasta la semana pasada al menos lo hacían con muy poco control. Bueno, desde esta semana, todos los choferes que ingresan al país con mercaderías serán sometidos a controles sanitarios. Este protocolo se implementa debido a lo que yo les decía, al caso del conductor chileno, que dio positivo al coronavirus. ¿Recuerdan ustedes? Más o menos fue hace ocho días que saltó la alarma Mariano Roca Alonso, después le dijeron para que guarde cuarentena en el camión nomás, y finalmente se sintió peor y tuvo que pedir la ayuda de un taxista para derivarlo hasta un hospital. De hecho, hay que decir, este hombre sigue internado y los últimos reportes que tenemos es que sigue en terapia intensiva. Bueno, de acuerdo al protocolo, el nuevo, una vez que ingresen al país, los choferes deberán cumplir cuarentena obligatoria en sus domicilios. Estamos hablando de los paraguayos. Si un chofer, un conductor, un camionero paraguayo, viene de Brasil, de Argentina o de Chile, al entrar va a descargar y tiene que ir a su casa a guardar cuarentena. Pero, ¿qué pasa con los camioneros extranjeros? En el caso de los extranjeros, estos dicen que hacen la descarga y tienen que volver al país de origen. De 300 a 500 choferes ingresan a nuestro país por día. Y hasta la semana pasada los controles sanitarios a los mismos eran aleatorios. O sea, como por muestreo era. Bueno, desde esta semana, todos, todos bajo un estricto control médico. Bueno, y le quiero escuchar qué dice el titular de la INATRAN, Juan José Vidal. Aquí va la nota. Bueno, el protocolo es el mismo que se venía utilizando, que ingresan los camiones, el chofer y el tripulante llenaban una ficha de salud, se hacían todos los ingresos y una vez que realizaba la descarga después de su mercadería, iba a una cuarentena en su domicilio hasta que nuevamente tenga trabajo para volver a salir. La diferencia es que anteriormente se hacían los test del COVID-19 aleatoriamente a estos choferes y a partir de esta semana se está haciendo al 100% los choferes.